¿Están hartos de vivir, en la matrix de los teléfonos inteligentes, o aburridos? Salgamos de esa realidad monótona, y abracemos la revolución con Blackview. Presentamos el DL9000, un smartphone que es más que una máquina, es una declaración de estilo, y poder. Pero espera, la fiesta no termina aquí. Introducimos el nuevo reloj inteligente de Blackview. La herramienta perfecta para los que buscan un escape de la rutina. ¿Quién dice que la resistencia no puede ser elegante? Este reloj es la prueba de que la durabilidad, y el estilo pueden ir de la mano. Créeme, que querrás quedarte en este vídeo. Y ahora aparece Blackview BL9000, el modelo más interesante, con buenas características, así como una apariencia ideal. Para aquellos que aman los dispositivos elegantes y caros, y los materiales de alta calidad, esta es una opción ideal. Además, aquí existe un estándar de protección IP69K, lo que significa que la carcasa, no teme al agua ni a las influencias mecánicas. Solo a principios de 2024, el fabricante empezó a introducir lentamente segundas pantallas, en sus smartphones, y empezó a hacerlo de forma muy adecuada. Aquí, en el panel trasero, hay una pantalla de 1,32 pulgadas, de diagonal con una resolución de 360 x 360 píxeles. En ella se muestran el dial, las notificaciones entrantes y más. Lo principal es que esta pantalla, no es una carga, sino una ventaja del teléfono inteligente. El alto nivel de brillo le permite usarlo todo el tiempo, porque es conveniente. El procesador Dimensity 8020 instalado. Alcanza una frecuencia de 2,6 GHz, y se produce mediante una tecnología de proceso de 6 nanómetros. Este es un chip muy frío, bastante productivo, y con buena eficiencia energética, que le permite obtener más de 750.000 puntos, en el programa de prueba AnTuTu. 12 GB de RAM combinados con este procesador se sienten geniales. El teléfono inteligente puede ejecutar cualquier cosa. Con la configuración de gráficos máxima. La memoria incorporada es de 512 GB. Y es una memoria rápida en formato UFS 3.1. Todo lo que deseas de un teléfono inteligente, te lo dará fácilmente. Además, cabe mencionar que contamos con ranuras SIM líbridas duales, NFC, modo guante y Wi-Fi, de doble banda 6. El grosor del teléfono inteligente, es de 17 milímetros, lo que indica unas dimensiones absolutamente adecuadas, del dispositivo y su ergonomía. Una batería con una capacidad de 8.800 mAh, proporciona una autonomía de 2 días. Pero el truco aquí es diferente. La velocidad de carga aquí es impresionante. Alrededor de 40 minutos al 100%. Todo esto es posible, gracias a la transición a la carga de alta velocidad, donde la principal, es una unidad de 120 watts. A principios de 2024, esta velocidad solo está disponible, para unos pocos en el mundo de los teléfonos inteligentes resistentes, y esto proporciona una comodidad increíble, ya que sus acciones nunca se verán obstaculizadas por la carga. Incluso después de tomar un café, en una gasolinera o almorzar durante una pausa. En el trabajo, puedes reponer casi toda la carga, solo necesitas una toma de corriente normal. El hardware del smartphone, es de primera categoría, pero la cámara también tiene un formato completamente nuevo. El nuevo módulo Samsung ISOCELL GN5, con una resolución de 50 megapíxeles, tiene una claridad y estabilización excelentes, al contar con estabilización óptica. Lo cual es extremadamente importante para grabar videos. Anteriormente, todos los teléfonos inteligentes resistentes, tenían problemas con esto. Este módulo definitivamente, te sorprenderá, solo tienes que probarlo una vez. También hay una cámara gran angular de 13 megapíxeles, y también puedes disparar con ella. Y también admite grabación de hasta 4K. Al igual que en el frontal, contamos con un sensor de 50 megapíxeles, de excelente calidad. Que nos permitirá tomar fotos, con un nivel de detalle muy alto. ¿Qué pasa con la pantalla? Resolución Full HD+, 6,78 pulgadas de diagonal, con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Una ventaja agradable será el modo guante, el alto brillo, y un increíble nivel de saturación de imagen. Al contar con el certificado de baja luz azul. También contamos con Corning Gorilla Glass 7, Victus, en la pantalla, lo que lo hace un teléfono muy resistente. También hay que destacar, que cuenta con altavoces Harman Kardon de excelente calidad. Para consumir multimedia, o jugar a tus juegos favoritos, con la mejor calidad de sonido. El smartphone Blackview BL9000 sirve para todo, es el más avanzado y versátil. El precio solo por promoción, del BL9000, es 329,99 dólares, cuenta con un descuento del 50%. Pero solo en las primeras 500 unidades, cuenta con un descuento adicional, con un precio limitado, de 299,99 dólares, y en las primeras 100 unidades pueden obtener un Airbus 80 gratis. En cuanto a la variedad de colores contamos con los siguientes colores que son, Black, Gold, Splendid Gold, Interstellar Black. Blackview W50. Diseñado para brindar estilo, y elegancia en tu muñeca. Pantalla a color de alta resolución de 1,39 pulgadas. Presentado con una pantalla a color de 1,39 pulgadas, Blackview W50 mejora, las imágenes vívidas y detalladas. Si bien su caja de metal y su relleno de aceite, brindan un impacto visualmente impactante, y texturizado, donde quiera que vayas, se destaca, como el paisaje más llamativo, en tu muñeca. Exquisita claridad cristalina artesanal. El vidrio TP más grueso es más duradero, y puede resistir eficazmente arañazos, y colisiones accidentales. Los golpes y golpes, de colisión no tendrán ningún impacto en su cuerpo. Mientras tanto, la tecnología anti-huellas, hace que la pantalla sea menos propensa, a las huellas dactilares y las manchas, manteniendola limpia y realzando la elegancia, y la sofisticación. Más de 100 esferas de reloj variadas. Siéntete libre de cambiar tu personalidad. Blackview W50, viene con 4 exquisitas esferas de reloj integradas y, después de conectarse sin esfuerzo a la aplicación, puede descargar libremente hasta, más de 100 esferas de reloj en cualquier estilo. Personaliza tu reloj a tu gusto, y hazlo tan genial como desees. Diferentes estilos de interfaz de usuario. Personalizar los menús del reloj Blackview W50, se combina con un diseño altamente personalizado. Vaya a elegir entre la interfaz de división de 6 cuadrados, y la interfaz de usuario minimalista, tipo lista. Siempre podrás encontrar lo que se adapta a tus estilos. Podrás hacer llamadas Bluetooth más fácil, contestar, y hacer llamadas, sudar en el gimnasio, o conducir por la carretera. Hace que sea conveniente conectar el W50, a tu teléfono a través de Bluetooth, y con un simple toque, puedes responder o rechazar llamadas sin esfuerzo. Control de música. Muévete al ritmo de la música. Controla fácilmente la reproducción de música, en tu teléfono a través de la conexión Bluetooth, con W50. Obtenga el pronóstico correcto para 4 días, y su muñeca con W50, lo que le permitirá planificar tus actividades con facilidad. Revise los mensajes cruciales con prontitud. W50 incorpora ingeniosamente funciones de notificación de mensajes. Lo que garantiza que pueda capturar, sin problemas la comunicación. Y las señales de contactos vitales en cualquier momento. Habla con tu reloj W50. Es lo suficientemente inteligente, como para responder a sus llamadas, con el asistente de voz del teléfono inteligente. Y ayudarle a realizar las tareas cotidianas, en el teléfono. Dormir para una vida mejor, Blackview W50. Analizando su frecuencia cardíaca y movimiento corporal, durante el sueño, mientras registra la duración de su sueño profundo, y ligero al mismo tiempo. El agua no nos detendrá. Tenga la seguridad de que las gotas de agua. Salpican al lavarse las manos, o las gotas de lluvia caen durante una lluvia ligera. El reloj W50 resiste una profundidad de hasta 10 metros. Lo que reduce en gran medida el riesgo de daños. Proporcionándole. Una tranquilidad diaria frente a las condiciones climáticas. Trabajo en condiciones extremas de menos 30 grados a 70 grados. Y cuenta con IP68. Que lo hace resistente al agua y al polvo. Mejor duración, más interacción. Este reloj dura más de lo que normalmente se espera. Con una batería grande de 370 mAh. Una sola carga le brindará suficiente energía, para divertirse durante días. Ya sea que hable inglés o español, este reloj ofrece soporte para muchas idiomas, exactamente con 16 idiomas. Siendo muy adaptable para el usuario final. Y el Blackview W50 tiene un precio de, 25,99 dólares, ya que cuenta con un descuento del 70%, por tiempo limitado. Antes del 17 de enero. Les dejo el link en la descripción, de este vídeo. Para los que gusten comprarlo. Gracias por ver este vídeo.